Cerrado por enfermedad hasta nuevo aviso Avisen de comportamientos extraños Portifiquen sus hogares Eviten el contacto con cualquiera que esté infectado Esperen las instrucciones oficiales Esperen mis huevos Matar a todos esos hijos de perra Esas son mis instrucciones Este solía ser un hermoso vecindario ¡Mierda! 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 Ahora sí que estamos con los huevos bien hasta el cuello ¡Atrás! 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 ¿Quién mierda tuvo la magnífica idea de poner un puto centro de evacuación en el piso? Vamos Coach Tal vez ese helicóptero esté hecho de chocolate ¡Oigan! ¿A dónde se fueron? ¡Hola! Esto no puede ser verdad ¿Hay alguien aquí? Esto no está pasando Esto no está pasando Esto no está pasando No se supone que iban a salvar nuestros culos Supongo que hubo un cambio de planes ¡Pero qué mierda! ¡Atrás! 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 ¡Se comunican desde el fuente! ¡Atrás! ¡Uoooh! ¡Ya me agarró! ¡No! ¡Agárreme! ¡Pero qué mierda! ¡Pero qué mierda! ¡Pero qué mierda! ¡Puta madre! Oye, matar a todos esos hijos de perra, ¿o no? No llegué tan lejos para morir ahora. No llegué tan lejos para morir ahora. BibAM Business